¡Hola! Bienvenidos a Bazoon. Vamos a jugar al juego de preguntas de cultura general. Le haremos 20 preguntas y tendrá 8 segundos para responder a cada una. ¡Comencemos! ¡Buena suerte! ¿Qué danza se originó en Andalucía? 1. Flamenco 2. Salsa 3. Mambo Y la respuesta correcta es... 1. Flamenco A diferencia de los insectos, ¿las arañas no tienen? 1. Ganglios 2. Ovarios O 3. Antenas Y la respuesta correcta es... 3. Antenas ¿Cuál es un sinónimo de perspicacia? 1. Aprobación 2. Infundio O 3. Agudeza Y la respuesta correcta es... 3. Agudeza ¿Qué podemos encontrar en estas coordenadas? 1. Golfo de Suez 1. Golfo de Suez 2. Golfo de Guinea O 3. Golfo de Corinto Y la respuesta correcta es... 2. Golfo de Guinea ¿Quién publicó en 1949 una historia distópica sobre la vigilancia gubernamental? 1. George Orwell 2. William Faulkner O 3. James Joyce Y la respuesta correcta es... 1. George Orwell ¿Cuál es una ciudad portuaria en Colombia? 1. Caucedo 2. Cali O 3. Cartagena Y la respuesta correcta es... 3. Cartagena ¿Cuál no es uno de los cuatro signos vitales que los médicos examinan de forma sistemática? 1. Audición 2. Temperatura corporal O 3. Frecuencia respiratoria Y la respuesta correcta es... 1. Audición Una fiebre efímera 1. Es de baja temperatura 2. Es de corta duración O 3. Conduce a la muerte Y la respuesta correcta es... 2. Es de corta duración 2. Es de corta duración En química, ¿cuál es lo opuesto a una base? 1. Sal 2. Alcohol O 3. Ácido Y la respuesta correcta es... 3. Ácido Hagamos una pequeña pausa Si te está gustando este vídeo, apóyalo con un like Por cierto, suscríbete y activa la campanita ¿Qué palabra tiene tres sílabas? 1. Increíble 2. Calabaza O 3. África O 3. África Y la respuesta correcta es... 3. África 3. África 2. Adverbio 2. Adverbio O 3. Preposición Y la respuesta correcta es... 3. Preposición ¿Dónde se implanta el embrión? 1. Uretra 2. Útero O 3. Vagina ¿Qué imán se puede encender y apagar? 1. Imán de ferrita 2. Imán de cerámica O 3. Electroimán Y la respuesta correcta es... 3. Electroimán ¿Qué animal desprende sangre de sus ojos cuando está bajo amenaza? 1. Mofeta moteada 2. Lagarto cornudo O 3. Rata topo desnuda Y la respuesta correcta es... 2. Lagarto cornudo ¿Qué ciudad se encuentra en Portugal? 1. Manresa 2. Braga O 3. Almería Y la respuesta correcta es... 3. Braga ¿Quién descubrió la vulcanización del caucho? 1. Giovanni Battista Pirelli 2. Chohiro Isibachi 2. Chohiro Isibachi O 3. Charles Goodyear Y la respuesta correcta es... 3. Charles Goodyear El idioma suagil y se habla en... 1. América 2. África Y la respuesta correcta es... 2. África ¿Quién fue el primer europeo en observar el Océano Pacífico desde la costa de América? 1. Vasco Núñez de Balboa 2. Yuri Gagarin O 3. Jack Pica Y la respuesta correcta es... 1. Vasco Núñez de Balboa ¿Qué método se usa para visualizar las estructuras internas del cuerpo? 1. Imagen de resonancia magnética 2. Lobotomía 3. Fecundación in vitro Responde esta pregunta en los comentarios Genial, has completado el reto ¿Cuánto acertaste? Escríbelo en los comentarios Y no olvides suscribirte Recuerda que publicamos varios vídeos cada semana Hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!